Que yo no entendía o no reconocía de la autovaloración, del daño que te hace a ti mismo, mucho más allá de hacérselo a la pareja, a la otra persona, y esa parte que no quieres entenderlo, reconocerlo, y creo que eso se da más en los hombres que en las mujeres, ¿no? Sí, como que socialmente está menos permitido, y culturalmente está menos permitido que te explore, ¿no? Inclusive los hombres entre amigos, ¿no? Es más común que las mujeres lloramos y siempre nos enfocamos, o normalmente, y entre los hombres no.